Se le murieron los renos al pobre viejo Pascuero, solo tirando el trineo con su ilusión de viajero. Se le acabaron los sueños, se va quedando en silencio bajo un árbol navideño de amor. No hay Navidad ni consuelo para este viejo Pascuero, que ha viajado de tan lejos, tan abrigado en invierno. De blanco y rojo el abuelo regaló niños y nietos para cumplir con sus sueños de amor. Con su disfraz de nostalgia, noche de paz y esperanza, recuerda su propia infancia de navideña fragancia, aroma de pan de Pascua, de paz y un árbol de Pascua, de amor. Se le murieron los renos al pobre viejo Pascuero, solo tirando el trineo con su ilusión de viajero. Se le acabaron los sueños, se va quedando en silencio bajo un árbol navideño de amor. No hay Navidad ni consuelo para este viejo Pascuero, que ha viajado de tan lejos, tan abrigado en invierno. De blanco y rojo el abuelo regaló niños y nietos para cumplir con sus sueños de amor. Con su disfraz de nostalgia, noche de paz y esperanza, recuerda su propia infancia de navideña fragancia, aromas de pan de Pascua, de paz y un árbol de Pascua, de amor. Con su disfraz de nostalgia, noche de paz y esperanza, recuerda su propia infancia de navideña fragancia, aroma de pan de Pascua, de paz y un árbol de Pascua, de amor. Gracias por ver el video.